Música Bueno, a nosotros nos gusta mucho la música, el deporte y la naturaleza. Pero aquí venimos a hablar sobre nuestra verdadera pasión, que es el medio ambiente y la conservación del planeta. Hace poco leímos un informe de la FAO que decía que el planeta acababa de entrar en estrés hídrico. Emma, ¿sabes lo que es el estrés hídrico? Sí, el estrés hídrico se produce en el planeta cuando se consume más agua de la disponible. Por eso ahora se están sobreexplotando acuíferos hasta agotarlos. El consumo del agua aumenta, pero su cantidad y su calidad disminuye. Mirad, os voy a dar un dato. Solo en España, en los últimos 25 años, la demanda de agua aumentó un 60%, que es muchísimo. Tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué porcentaje del agua del planeta creéis que es agua dulce? ¿Un 5%? No. ¿Un 10%? No, tampoco. Pues, ¿cuál es el porcentaje? Solo el 3% del agua del planeta es agua dulce. Y de ese porcentaje, el 80% se destina a agricultura. Mirad, en esta imagen podemos ver un ejemplo de agricultura no sostenible, ya que se está desaprovechando mucha agua. Y en esta otra podemos ver un ejemplo de agricultura sostenible, ya que se aprovecha la máxima cantidad de agua. El agua, como todos sabéis, el agua que tenemos en el planeta no es renovable. Hay la que hay y no tiene sustituto. No hay nada más de la que ya existe. En los últimos cursos en el colegio hemos hecho trabajos de investigación relacionados siempre con el medio ambiente, como por ejemplo, cómo transformar una mala hierba en hierba mágica. Preparamos un fertilizante de ortigas para conseguir un purín, que es insecticida repelente de plagas y fertilizante. El proceso de fermentación lleva unos 30 días y hay que tener siempre en cuenta el factor tiempo para obtener un resultado óptimo, para así poder frenar un poco más la contaminación del suelo con elementos químicos. Mirad, en esta gráfica podemos ver las etapas de fermentación de las ortigas. Durante los primeros días las ortigas tienen una propiedad pesticida. Después, más o menos, a los 15 días, se alcanza la máxima concentración de nitrógeno. Por lo tanto, el purín de ortigas serviría como fertilizante. Y después, hacia los 30 días, se alcanza la máxima concentración de bacterias fijadoras de nitrógeno. Por lo tanto, el suelo se enriquece mogollón. En esta imagen podemos ver dos tiestos, uno llamamos purín porque lo regamos con el purín de ortigas, y otro es el control, es decir, no le echamos nada. Y vemos que la semilla regada con el purín germina mucho antes que la otra. En este otro ejemplo vemos la misma planta cultivada a los dos meses. Y la planta purín tiene un aspecto más vigoroso y más natural que la control. Por todos estos trabajos nos han premiado con una estancia en el CSIC, gracias a la cual conocimos al doctor Parra, un científico que nos dio la primera muestra de ceolita y nos dijo, a ver qué os inspira este mineral. Hoy os trajimos aquí este mineral, por si queréis conocerlo. Al investigar sobre este mineral vimos que tenía una alta capacidad de absorción, pero cuando intentamos conseguir más cantidad vimos que era muy caro y difícil de conseguir. Por lo tanto, seguimos investigando y vimos que había otro mineral muy parecido, llamado sepiolita. Este mineral es mucho más barato y fácil de conseguir, ya que se encuentra en la arena de gato. Entonces pensamos, ¿podríamos usar la sepiolita para optimizar el consumo de agua en agricultura? Y nos pusimos a trabajar. Preparamos diferentes sustratos con distintas proporciones de sepiolita y humus en cada uno. Y vertimos la misma cantidad de agua para ver si el sustrato con mayor cantidad de sepiolita y menor cantidad de humus era capaz de retener más el agua y la humedad para la planta. El sustrato más óptimo es 80% sepiolita, 20% humus. En este ejemplo vemos que el tercer bote, empezando por la izquierda, es el de sepiolita y ha absorbido la mayor cantidad de agua en relación con los otros. Después hicimos otras experiencias para ver si la sepiolita era capaz de retener los nutrientes y las sustancias químicas. Para ello usamos un refresco de cola. En una botella vemos que solo hay sepiolita y en la otra humus. Y en cada una vertimos 200 mililitros del refresco de cola. Y vimos que la sepiolita era capaz de retener estas sustancias químicas. Mientras que el humus no, el humus expulsaba todas. Por lo tanto, con nuestras experiencias obtuvimos cuatro objetivos. Ahorrar agua. Evitar la contaminación de los acuíferos y el envenenamiento de los animales por culpa de los fertilizantes químicos. Plantas más vigorosas. Y evitar hambrunas que matan a millones de niños cada año. Durante todo este tiempo nos hemos planteado dudas y muchas veces las ganas de abandonar. Pero siempre había un motivo para seguir adelante. Os voy a dar un dato. Cuando nosotras tengamos 40 años, la población mundial habrá crecido hasta consumir un 60% más de agua de lo que consume en la actualidad. Es decir, si hoy en día estamos gastando más agua de la que tenemos, ¿qué pasará entonces? ¿Será el agua motivo de futuras guerras? Con nuestro trabajo queremos aportar un granito de arena para minimizar este impacto. Ya que el gran desafío es producir más alimentos con la menor cantidad de agua. Una de las mujeres que más nos inspiró fue Wangari Matai, premio Nobel de la Paz en 2004. Esta mujer dijo, hasta que cabes un agujero, plantes un árbol, lo riegues y lo hagas sobrevivir, no has hecho nada, solo estás hablando. Gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el mundo. Como todos sabéis, en Galicia, de donde nosotras venimos, se producen muchos incendios forestales cada año. Por eso nosotras este año estamos ampliando nuestra investigación para ver si la sepiolita es capaz de regenerar estos suelos y evitar las correntías. Porque otro científico del CSIC dice, los suelos quemados no tienen capacidad de absorción de agua. Y creemos que la sepiolita podría ayudar a este problema. De momento nos fuimos al monte quemado y realizamos tres demarcaciones de 4x4 metros cada una. En la primera parcela cubrimos el suelo con paja, que es lo que ahora se está utilizando para protegerlo de la escorrentía. En el segundo cubrimos el suelo con sepiolita y el tercero lo dejamos en control. Vamos a dejar pasar unos meses para ver si así controlamos la escorrentía. Y después vamos a empezar el proceso de reforestación. Está claro que la falta de agua y la deforestación produce hambrunas en todo el mundo. Nuestro gran sueño es que ningún niño pase hambre. Porque veréis, hay gente que tiene grandes sueños, pero otros están despiertos y los hacen. Nos gustaría despertarnos un día y ver que nuestro sueño es realidad. Muchas gracias y por favor no malgastéis el agua. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.